Encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor No sé cómo, pero sé que soy distinto No sé cómo, pero él me transformó Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz Fue su sangre derramada en la cruz Otra vez algo en mi oración Ni siquiera me contestes, sólo mírame Señor Ya no sé qué hablar, no sé cómo expresar No sé morir el asombro que hay en mí Todavía no sé, no me has dicho Que fue lo que viste en mí para quererme Es que no encuentro la razón de tanto amor derrochado ¿Quién soy yo para que tú me hayas armado? No sé cómo, pero ahí va todo en mi alma No sé cómo, pero tú me has dado paz Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar Nada puede detener su libertad Ya no intento comprender esta locura Palpitando al sol del sol y de la luna Solo quiero darte gracias, repetirme otra vez No me logro, no me logro decirlo De mi ser Dejame vivir en mi oración Ni siquiera me contestes, sólo mírame Señor Ya no sé qué hablar, no sé cómo expresar No sé morir el asombro que hay en mí Todavía no sé, no me has dicho Que fue lo que viste en mí para quererme Es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado ¿Quién soy yo para que tú me hayas armado? ¿Quién soy yo para que tú me hayas armado? Pero te amamos Marcos, de verdad Fuerte un aplauso para Marcos Díaz Gracias Marcos y tus palabras finales Muchas gracias hermanos Es un honor de verdad para mí estar con ustedes aquí Haberles tenido el privilegio de visitarles y conocerles Nunca pierdan la unción del Espíritu Santo Nunca pierdan la frescura en la alabanza al Señor Y en el amor al Señor Y Dios hará grandes cosas con ustedes Estoy completamente seguro Les llevo en mi corazón y voy a seguir orando por ustedes Y les pido también que nos recuerden siempre en sus oraciones Gracias hermanos Dios te bendiga Amén Marco nos viste con muy espíritu Con ganas de alabar al Señor Claro, claro Y te expediste en un son cantando con ese viejo pastón ¿Qué te pareció? Muy divertido Muy bueno Bueno eso quedó registrado y es para la gloria del Señor Gracias Marcos por tener un abrazo Buen día de barro Gracias por todo Gracias Marcos por tener un abrazo 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 Gracias Marcos por tener un abrazo